Buenas noches, amigas y amigos. Mirá, qué tranquilidad en esa callecita que hace un ratito estaba alborotada, afarrotada. Bueno, mañana va a ser una jornada donde van a subir las temperaturas. 23 grados al norte, una locura. En el sur, 16 grados. A partir de media mañana, alguna inestabilidad en lo que es el centro del país. Los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano. Está por Embodurazno, Florida. Capaz que llegue a Canelones. Embodurazno, ya te dije. La Valleja. Saludos a la Valleja. Tenemos familia ahí. Después de salud a la Valleja, que siempre me reclaman que nunca lo nombro. 33, Cerro Largo. Por ahí se va a mover la lluvia, pero puede ir un poquito más abajo también, un poquito más arriba también. Al norte, como te dije, al norte 23 grados. Al sur, 16 grados. No creo que mucho más. Es pasajera la lluvia, o sea, es hasta la tarde ya después. Nuevamente tiende a mejorar. Al norte, sol. Franja costera, algo de sol. Algo de nubes. Te mando un beso grande. Que tengas un buen descanso. Y como siempre te espero en arroba tarotpinares. Hasta mañana. Chau, chau.